Hola que tal como están espero que estén bien en este vídeo vamos a aprender a factorizar una diferencia de cubos como ustedes sabrán una diferencia de cubos es el resultado de un producto notable el cual es la diferencia de las bases multiplicado por el trinomio que se forma elevando la primera base al cuadrado más el producto de ambas bases más la segunda base elevado al cuadrado en este caso me piden factorizar esta diferencia de cubos según la fórmula ya mostrada yo sé que esta expresión va a ser igual a un producto similar a estos factores ¿verdad? entonces lo que tengo que hallar primero son las bases de esta diferencia de cubos ¿y cómo hallo eso? sacando la raíz cúbica a ambos términos si yo saco raíz cúbica a 64x al cubo y también saco la raíz cúbica a 8y al cubo ¿cuáles son estos dos términos? voy a hallar las bases entonces sacando la raíz cúbica ya saben que la raíz cúbica se reparte al ser un producto y voy a tener raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de x al cubo raíz cúbica de 64 es igual a 4 y raíz cúbica de x al cubo es igual a x por lo tanto ya tengo mi primera base de igual forma para mi segunda base sacando raíz cúbica a 8y al cubo se reparte por lo tanto quedaría raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de y al cubo raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cúbica de y al cubo es y ahora una vez que ya tengo mis dos bases sería cuestión de reemplazar por lo tanto sería igual a diferencia de mi primera menos la segunda base el cual es 4x menos 2y multiplicado por mi primera base elevado al cuadrado mi primera base cuál es 4x si 4x yo lo elevo al cuadrado tendría este cuadrado pasa a ambos factores 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado es x al cuadrado por lo tanto esta es mi primera base elevado al cuadrado 16 x al cuadrado más el producto de ambas bases si yo multiplico vamos a multiplicar por aquí si yo multiplico 4x por 2y esto va a ser igual a 4 por 2 8 multiplicó coeficientes y luego multiplico variables x por y es xy por lo tanto aquí también tenemos el producto de ambas bases 8xy y por último sumo mi segunda base pero elevado al cuadrado cuál es mi segunda base 2y si 2y yo lo elevo al cuadrado tendría nuevamente pasa a ambos factores 2 al cuadrado es 4 y al cuadrado es y perdón 2 al cuadrado es 4 y y al cuadrado es y cuadrado por lo tanto este resultado es mi segunda base elevado al cuadrado 4y cuadrado y este sería la factorización de mi diferencia de cubos veamos un segundo ejemplo ahora me piden factorizar m a la sexta menos 216 n a la sexta entonces lo primero que hacemos va a ser sacar raíz cúbica a ambos términos sacando raíz cúbica a m a la sexta tendría raíz cúbica m cuadrado ¿verdad? y raíz cúbica de 216 n a la sexta esto como ustedes ya sabrán la raíz cúbica se reparte por lo tanto tendríamos raíz cúbica de 216 por raíz cúbica de n a la sexta raíz cúbica de 216 es igual a 6 y raíz cúbica de n a la sexta es n cuadrado por lo tanto ya tenemos nuestro nuestra primera base y segunda base ahora lo que hacemos será reemplazar esta diferencia de cubos va a ser igual a diferencia de bases el cual sería m cuadrado menos 6 n cuadrado multiplicado por la primera base elevado al cuadrado si yo a m cuadrado el cual es mi primera base lo elevo al cuadrado tendría m a la cuarta ¿verdad? ese resultado es mi primera base al cuadrado sumando o sumado más el producto de ambas bases multiplico mi primera base el cual es m cuadrado por mi segunda base el cual es 6 n cuadrado va a ser igual a 6 m cuadrado n cuadrado ¿verdad? ese valor lo coloco aquí porque es el producto de ambas bases y por último más la segunda base elevado al cuadrado pero ¿cuál es mi segunda base? es 6 n cuadrado entonces 6 n cuadrado si yo lo elevo al cuadrado este cuadrado se reparte por lo tanto 6 al cuadrado es 36 y n cuadrado elevado al cuadrado es n a la cuarta y ese es el resultado de mi segunda base elevado al cuadrado 36 n a la cuarta y bueno eso es todo por este vídeo espero que hayan podido entender si te gustó por favor déjame tu like suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos nos vemos en una próxima ocasión que i i Gracias por ver el video.